La excreción y concentración de catabolitos y sustancias tóxicas consiste en retirar los productos metabólicos de la sangre y excretarlos por la orina. Entre estos productos de desecho se encuentran la urea, resultante del catabolismo de las proteínas, el ácido úrico, resultante del catabolismo de los ácidos nucleicos, la creatinina, que resulta del metabolismo del músculo, la bilirubina, procedente del metabolismo de la hemoglobina, metabolitos de hormonas y otros. Algunos de ellos son relativamente inocuos, pero la acumulación de otros cuando la función renal está dañada causa algunos de los trastornos de las funciones corporales observadas en las enfermedades renales graves. Los riñones tienen otra función excretora general, la eliminación de productos químicos extraños como fármacos, pesticidas o aditivos de alimentos. Para llevar a cabo esta función, en cada una de las nefronas se producen dos procesos fundamentales, la filtración glomerular y el transporte tubular. La formación de la orina comienza por la filtración del plasma en el clomérulo hacia la cápsula de Bowman. Se filtra en unos 125 mililitros de plasma por minuto, lo que corresponde a un 20% del plasma que pasa por el riñón. Más del 95% del filtrado se reabsorbe normalmente en los túbulos y el resto se elimina en forma de orina. A pesar de su gran permeabilidad, la membrana glomerular tiene una cierta selectividad en función del diámetro, la configuración molecular y la carga eléctrica de las moléculas. Así, es prácticamente impermeable a las proteínas y elementos celulares, pero es muy permeable al resto de compuestos disueltos en el plasma. Desde el punto de vista electrolítico, el filtrado glomerular tiene casi la misma composición que el plasma, excepto por la ausencia de proteínas de alto y medio peso molecular. La tasa de filtración glomerular o cantidad de filtrado glomerular que se forma por minuto en todas las nefronas de ambos riñones es un índice de la función renal. Es, además, esencial para evaluar la severidad y evolución de los trastornos renales. El filtrado glomerular originado pasa a través de todo el segmento tubular, cuyo epitelio reabsorbe y secreta de forma selectiva diferentes compuestos. El líquido que resulta de este proceso entra en la pelvis renal como orina. El papel de la reabsorción es mayor que el de la secreción, pero esta última es importante para determinar las cantidades de iones, potasio, hidrógeno y de otras sustancias. La mayoría de las sustancias que se deben eliminar de la sangre, como urea y creatinina, se reabsorben mal, por eso se excretan en grandes cantidades. En el caso de los fármacos, estos, además de reabsorberse mal, también se secretan, por lo que su excreción es alta. Otros componentes del filtrado, como la glucosa y los aminoácidos, se reabsorben casi por completo. En el caso del agua, más del 90% de la cantidad que se ha filtrado, posteriormente es reabsorbida, principalmente en el túbulo proximal y la rama descendente del asa de Henle. Los riñones son los encargados de lograr un equilibrio entre el agua corporal y los iones inorgánicos para mantener estable la concentración de esas sustancias en el líquido extracelular. Este equilibrio se logra mediante cambios en la composición de la orina excretada. Algunas de las sustancias del medio interno, reguladas en gran parte por los riñones, son el agua, sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, sulfato, fosfato y el ión hidrógeno. No obstante, los riñones no son los únicos reguladores de las sustancias inorgánicas esenciales. La regulación de la excreción de sodio es el principal mecanismo de regulación a largo plazo de la presión arterial. El balance positivo de sodio provoca el aumento del volumen extracelular y, en consecuencia, el gasto cardíaco y la presión arterial. El riñón también es capaz de regular la presión arterial mediante un sistema hormonal llamado sistema renina-angiotensina. Las células del aparato justaclomerular segregan la renina, que actuará sobre el angiotensinógeno, originando angiotensina 1. Esta es convertida en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina, ECA. Uno de los efectos de la angiotensina 2 es la liberación de aldosterona, que actuando sobre la nefrona, regulan la presión arterial. Además, es muy probable que los riñones segreguen a la sangre o retiren de ella otras sustancias vasoactivas diferentes de la renina. Así, pueden sintetizar varios icosanoides de acción vasodilatadora o vasoconstrictora. Los riñones segregan eritropoyetina, EPO. Esta hormona está relacionada con el control de la producción de eritrocitos en la médula ósea y, por tanto, con el mantenimiento de niveles de oxígeno adecuados para el funcionamiento del organismo. 1.25 dihidros y vitamina D3, que es la forma activa de la vitamina D, la cual interviene en el metabolismo del calcio, aumentando la absorción del calcio intestinal y la movilización del calcio óseo. Glucosa, que se sintetiza durante el ayuno prolongado a partir de aminoácidos y otros precursores, un proceso llamado gluconeogénesis. Eicosanoides, compuestos derivados del ácido araquidónico, entre los que se incluyen las prostaglandinas, la prostaciclina o los trombosanos. Entre sus funciones se encuentra a controlar el flujo sanguíneo y el filtrado clomerular. Metalotioneínas son una familia de proteínas con afinidad a ciertos metales como el cadmio, el cobre y el zinc, participando en su homeostasis. El estrés, la inflamación o las intoxicaciones por algunos metales aumentan su síntesis. y y y y Gracias.